Muy buenas, ¿qué tal? Espero que genial. Hoy estrenamos Pondo Nuevo, que espero que os guste. Y gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es un asunto que estropea y destroza la educación de vuestro perro. Y es algo que me lo encuentro mucho en consulta, más de lo que me gustaría, porque es muy habitual. El psicólogo Skinner, en su estudio sobre el comportamiento, definió el reforzamiento. Que bueno, si me sigues, ya sabes lo que es. Y si no, te lo resumo ahora mismo. El reforzamiento viene a ser una consecuencia apetitiva que le gusta a tu perro tras una conducta de tu perro. Es decir, muy sencillo, si el perro realiza una conducta y obtiene algo bueno, eso bueno lo que va a hacer, ese refuerzo, lo que va a hacer es que esa conducta se mantenga y se aumente en un futuro. Pues existen diferentes reforzamientos, y uno en concreto es el más poderoso y eficaz, y que incluso podemos decir que es peligroso. Pues mantiene y aumenta la conducta más que ningún otro tipo. Y este es el refuerzo intermitente, que es un tipo de reforzamiento que hace que la conducta se vea reforzada en solo algunas ocasiones. Es decir, a veces sí y a veces no. Os voy a poner un ejemplo. Resulta que yo no quiero que mi perro ladre cuando estoy comiendo para que le dé comida, para pedir comida. Sin embargo, a veces le doy comida por diferentes motivos. Pues porque me da pena, porque es muy pesado y así se calla... Bueno, la cosa es que al final, dándole comida, estoy reforzando esa conducta de ladrar. Mi perro está aprendiendo que ladrando, obtiene lo que desea, que es la comida, ese refuerzo. Pero resulta que a veces no tengo un buen día, y el perro es muy pesado, y no le quiero dar de comer, y no le doy. Pero muy probablemente mañana vuelva otra vez a caer, porque me dé pena, y le vuelva a dar comida. ¿Os suena esto? Bueno, es muy típico, y ejemplos como estos hay muchísimos. Bueno, ¿y por qué es peligroso este tipo de refuerzo, el refuerzo intermitente? Pues por lo que hemos dicho anteriormente, es el modo, es el reforzamiento más potente para adquirir una conducta. Y como lo apliques con conductas no deseadas, pues aquí viene el problema. Como veis en este ejemplo, si mi perro ladra y a veces le doy lo que quiere y a veces no, estoy potenciando del mejor modo, del modo más eficaz, esa conducta de ladrido que a mí no me gusta. Y es que hay que entender que si el perro ladra para que le tires la pelota y tú se la tiras, pues él está aprendiendo que ladrando consigue lo que quiere. Y tú, de forma inconsciente o no, le estás enseñando, le estás fomentando a ladrar. Pero si mañana te arrepientes porque, bueno, el perro es muy pesado y no se la quieres tirar, y al día siguiente vuelves a caer para ver si vuelve a callar, pues ahí es donde empezamos en este círculo vicioso que para nada es positivo ni para el perro ni para ti. Y es que la cosa que refuerzo intermitente provoca que la conducta cada vez sea más intensa, más tipo berrinche o pataleta, para que tú le proporciones eso que quiere lo antes posible. Ya que claro, en otras ocasiones lo ha conseguido, así que tu perro va a hacerlo más, más y más y más, hasta que lo vuelva a conseguir. Y os voy a poner también otro ejemplo muy típico, y es que mi perro está en el patio con la puerta cerrada y yo estoy dentro de casa y se pone a rascar la puerta para entrar. Y yo no quiero que la puerta la rompa, me da cosa la puerta porque me ha costado mucho dinero, por ejemplo. Y entonces pues digo, venga va, voy a abrirle la puerta que va a romper la puerta. El perro entra y eso ocurre pues en varias ocasiones, varias repeticiones. Y bueno, me voy dando cuenta de que, oye, mi perro parece que está cogiendo la rutina de rascar para que yo le abra. Entonces de repente digo, va, lo voy a dejar y que el perro aprenda que no, le voy a abrir por mucho que le dé. ¿Qué pasa? Que viene una visita y mi perro es muy pesado y está arañando, está arañando, incluso ahora ladrando. Y oye, para que calle y nos deje tranquilos, al final le abre la puerta. Y aquí estamos de nuevo con un reforzamiento intermitente. Y además, ¿qué pasa emocionalmente en el perro? Pues en el perro aparece la frustración, el por qué ayer me dejaste y hoy no, el por qué ayer me lo diste y hoy no. Por tanto, muy probablemente aparecerán berrinches y pataletas. ¿Y sabéis cuál es el problema además? Que como tu perro no perciba autoridad, porque tus normas no sean claras ni constantes, puede desarrollar conductas agresivas para obtener lo que quiere, sobre todo cuando los niveles de estrés son muy altos. Y bueno, como te imaginarás, son situaciones de mucho estrés, tanto para el perro como para ti. La autoridad y las normas claras y fijas van de la mano. Si tú quieres que tu perro sea un perro educado, tranquilo y obediente, tendrás que poner unas normas claras, es decir, si es sí, es sí y si es no, es no. Pero olvídate del a veces sí y a veces no. Entonces ya sabes, no utilices el refuerzo intermitente con tu perro. Tienes que ser consecuente con lo que haces si quieres que tu perro sea un perro educado durante más de 10 años de vida que estará contigo. Pero bueno, si resulta que ya todas estas cosas ya las he hecho y te ves con el problema, no te preocupes, porque tienes remedio. Si es cierto, ahora va a venir una época un poco estresante de adaptación y tu perro probablemente vaya aumentando esa conducta para intentar reclamarte y conseguir lo que quiere y antes le dabas. Por lo que normalmente va a ser una etapa bastante molesta y agobiante. A modo general tendrás que dejar de hacer lo que antes hacías y es por eso que el perro va a empezar con pataletas o berrinches para ver si puede conseguir como sea lo que antes le dabas. Si ves que no logras administrar y controlar esta etapa, bueno no te preocupes porque puede ayudarte de modo presencial en Sevilla, España o de modo online vivas donde vivas. Bueno pues espero que este vídeo te haya ayudado en conocer algo que es muy importante para asegurar esa calidad de vida juntos. Si te ha gustado dale a me gusta, comparte para que más familias perrunas conozcan esto tan importante y comenta si tienes alguna duda. Y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!